Nos encontramos nuevamente en Bioesthetic, ahora específicamente dentro del consultorio de la licenciada en nutrición, Denise Navarra nos recibe. Esta semana vamos a profundizar un poco más sobre los planes de alimentación, contanos un poquito. La dieta es una dieta variada, completa, equilibrada y por sobre todas las cosas poder sostener en el tiempo esto. Yo primero empiezo con el cambio en el estilo de vida, si no se puede sostener, bueno, se trabaja con otras cosas, pero la idea es sostener en el tiempo. El paciente aprenda a seleccionar sus comidas, las formas de preparación, que sepa manejar como yo dije los eventos y por sobre todas las cosas constancia y paciencia, porque se lo puede lograr. Como ya dije, un cambio de mentalidad y mucha voluntad. Por otro lado es muy importante que la familia lo apoye al paciente. Quisiera hablar también un poquito de lo que es, está habiendo mucho problemas de sobrepeso, obesidad en los niños y adolescentes, que esto no era muy común, hasta se está dando diabetes tipo 2. Si un padre o una madre empieza con un plan de alimentación, transmitir a los niños buenos hábitos, buenos hábitos de vida, actividad física, también esa actividad física espontánea que no es programada ser más activo. Fomentar un poquito más lo que es caminar, subir, bajar escaleras, que eso nos va a ayudar un montón también. No solamente ir al gimnasio. Es un poco difícil también para las personas que empiezan una dieta, comenzar con un régimen de alimentación y de pronto ver que se sientan a comer en familia y que la familia come algo diferente. Me aconsejo que se una en la familia, se trabaja con la familia, con el niño y con estrategias. No es una etapa que se van a morir de hambre porque uno empieza la dieta, es como que se despide de la comida, no como más. No es así. Se empieza con cambios, de poco es un proceso como tal, lleva su tiempo. Plan de alimentación es una guía que yo le brindo a mi paciente, pero no significa que tienen que comer eso exactamente. Pueden reemplazar todo tipo de frutas, verduras, carnes, de todos los grupos de alimento, una alimentación rica, variada y sobre todo aprender a negociar. Y como dije, uno, dos, cuatro, cinco kilos, pero que se puedan sostener en el tiempo, que no sea algo irreal. No hay que pensar que si hay que bajar de peso, tengo que bajar de comer, todo lo contrario. Es aprender cantidad, calidad, frecuencia y sobre todo las porciones. Bueno, invito a todos para que vengan a Bioesthetic, por supuesto les recomiendo que el plan de alimentación lo complementen con la actividad física, lo que tenemos para ofrecerles es la combinación de pilates y plataformas de trabajo muy bueno, las máquinas de ultracavitación, las bandas de calor, presoterapia y bueno, con un baje de peso, para esa piel flácida, hasta para la celulitis, la radiofrecuencia. Muchas gracias Denise por tu consulta y por todos los aportes que nos diste, recórdanos la dirección. RIOJA 163, teléfono 421-3311. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 20 horas horario corrido y los sábados de 9 a 17 horas. Ya saben, serán muy bien atendidos, los esperamos. Me acompaña Fernanda, vamos a hablar sobre el tema facial, sobre todos los tratamientos que tenemos para ofrecerles. Bueno mira, sobre tratamientos faciales tenemos diferentes variedades de todo tipo, para tratar la rosácea, para tratar el acné, para tratar las secuelas de acné, sacar manchas de cualquier parte de la cara, así lunares, limpieza facial profunda, todo lo que sea hidratación de piel. Tenemos diferentes tipos de máscaras faciales, como máscara de chocolate, de caviar, de oro. Los precios son bárbaros y lo último último que tenemos en facial es el lifting sin cirugía. Tenemos la frutillita del postre para el lifting sin cirugía, que es la radiofrecuencia, que la trajimos de Suiza, tiene placas de oro, llega a gran profundidad sobre la piel y hace que en la zona a tratar se genere mucho, mucho colágeno. En Bioesthetic todos los tratamientos corporales y faciales van con seguimiento médico. El equipo que trabaja aquí en Bioesthetic todos están altamente capacitados y para atenderlos personalmente. Se toman su tiempo, hablan con la paciente. Y en cuanto a packs de promoción, hacemos packs personalizados, ¿sí? Por supuesto, con muchísima rebaja y con diferentes formas de pago. Sobre el tema corporal, bueno, tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, la ultracavitación, que es la liposin cirugía. Después tenemos, para complementar, por ejemplo, llegaron unas bandas de calor bárbaras. Hay un pack de promoción donde se combinan pilates y plataforma vibratoria. Hay de todo para todos. Y por supuesto, repito, Bioesthetic es unisex. Hombres y mujeres. Otro tratamiento para destacar, Fer, es la presoterapia. Se trata de una máquina que trae botas donde se realizan masajes linfáticos donde se drena acumulación de líquidos, se drena grasa, se elimina celulitis. Y no solo tenemos para la parte de pierna, como tienen en todos lados, sino que también trajimos para la parte abdominal y para la parte de brazos. A pesar de todas las opciones que tiene Bioesthetic y los tratamientos que tenemos para ofrecerles, el precio es muy accesible. Yo les recomiendo que se lleguen, averigüen, sus preguntas no nos molestan en lo absoluto. Pueden llegarse, conocer el lugar, preguntar, les grabamos sus packs. Por supuesto, sin compromiso alguno. Fer, recordanos entonces la dirección y el teléfono para que la gente se llegue. RIOJA 163 y el teléfono es 421-3311. Y ahora nos encontramos con Seferino, que por supuesto todos conocemos ya su testimonio. ¿Cómo estás, Seferino? Estoy muy feliz, siento que estoy en mi mejor momento y a mí lo que me pasó con Bioesthetic fue algo prácticamente mágico. Pude adelgazar más de 35 kilos en muy pocos meses, con miedo al principio, porque cuando sos así y de repente te dice, Denis, vas a quedar así, ¿cómo va a ser mi manejo corporal? Verse en el espejo y ver a otra persona, también por ahí resultó un poco fuerte. Yo decía, pero me va a quedar todo caído. Y Denis me dijo, no, porque vamos a empezar a utilizar unas técnicas que son la no dieta, el no pasar hambre, el no sufrir y la experiencia de ir viendo cómo se iba modificando mi cuerpo día a día fue una cosa impresionante. En mi caso, a mí me dieron la dieta, yo como cada cuatro horas. Y algo muy importante que me decía Denis, la comida de dieta tiene que ser rica, porque uno, el placer no puede estar disociado de la dieta. Entonces, podés comer bien. Ahora, contanos un poquito, podríamos decir, éxito total los sábados. Larga el Ribotril, vení a reírte. Estamos todos los sábados en Maipú 418. La van a pasar muy bien. Y ahí cuento ya un poco con más de esparpajo lo que es la historia de cómo me pude adelgazar. Pero a vos que nos estás viendo ahí, yo te digo una cosa, animate. Yo te recomiendo Bioestetic. Yo bajé más de 35 kilos sin dietas, sin sufrimientos y sin pasar hambre. Y logré cambiar toda mi vida. Acá vas a aprender justamente que hay alimentos que te curan y alimentos que te enferman. Y vas a poder seleccionarlo. Un saludo enorme para la huesa de este programa fantabuloso. Y seguí en nuestra pantalla. En Bioestetic tenemos la medicina ortomolecular al mejor precio. Y quiero que sepan que es del laboratorio del más conocido donde las famosas vedettes se realiza en el tratamiento ortomolecular. Así que desde Bioestetic los tres les mandamos un saludo para la huella.